Sí, gracias Humberto por este contacto informativo. Un saludo para toda la teleudiencia del país. Y escuchaba hace unos minutos a la colega Dalgis desde la Astuna decir que hay una aparente calma en ese territorio. A nosotros, por acá nos ocurre lo mismo, hay una aparente calma en Cienfuegos. Y dicho así, se trata de que las condiciones del tiempo aún no se han deteriorado, pero se mueve la provincia en función de disminuir las vulnerabilidades, de manera que hasta ahora la tormenta tropical Elsa de impactar sobre nuestro territorio, cosa que se ha pronosticado que ocurra de esa manera, pues nos haga los menos posibles daños, tanto a la economía como a las personas. De ahí que se trabaje desde la activación del Consejo de Defensa Provincial y en cada uno de los ocho municipios, como decía Humberto, se trabaja por preservar los recursos del Estado, se trabaja en el puerto de Cienfuegos, digamos en el anclaje de toda la tecnología portuaria, se trabaja en la refinería de petróleo. Esos elementos los tendremos más adelante en este contacto informativo. Por ahora quiero comentarle que una de las acciones más importantes es la activación de los centros de evacuación, hacia donde se moverán familias que tienen alguna condición de vulnerabilidad. Lo mismo por las condiciones de su vivienda, que es por la localidad o por el punto geográfico en que están ubicadas las casas donde residen estas personas. La colega Damaris Leiva Feijó tiene los detalles. Por vivir en lugares vulnerables, cerca de 6.100 fuegueros deberán ser evacuados frente a las hotas de Elsa por la provincia. En primer lugar, transmitirle a la población confianza. Evidentemente hay un grupo de centros que estaban identificados como centros de protección a la población que hoy están sesionando como centros de aislamiento en toda la provincia. Estamos hablando que son 13 centros, 13 centros dispersos en los 8 municipios, pero como ya nosotros estábamos ya en la preparación para la temporada ciclónica, ya esto se había puntualizado y ya se habían identificado otros centros que podían sustituir con similares condiciones. En estos momentos, la mayoría de los centros de protección a la población en Cienfuegos pertenecen al sector educacional. Sus trabajadores se encargan de alistarlos teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Tenemos hoy en la provincia 102 centros de evacuación o de protección a la población con los 94 centros de elaboración que le dan vitalidad. Esta temporada a nosotros nos pone un reto, que es que tenemos que enfrentar la temporada ciclónica cumpliendo con las medidas de enfrentamiento a la COVID. Nosotros tenemos que garantizar en los centros de protección a la población, en primer lugar, que las personas cumplan con las medidas individuales de protección. Dígase el uso del nasobuco, tratar de garantizar el distanciamiento que tiene que ser posible. No es siempre que sea posible, sino que hay que lograr en los centros de protección a la población que las personas no estén aglomeradas. Y en los propios centros hay que garantizar un grupo de productos, dígase cloro, dígase pasos podálicos, las mismas sustancias para la desinfección de las manos. Al mismo tiempo, se supervisan las casas que acogerán a familiares y vecinos para evitar el contagio de la COVID-19. Ahora, por la situación también de la COVID, hay casas que no pueden asumir más personas. Entonces, eso es lo que estamos hoy, que queremos revisar en cada uno de los municipios. En Cienfuegos se trabaja para que en los centros de evacuación las familias vulnerables se protejan del evento meteorológico y de la actual pandemia. Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A propósito de las difíciles condiciones sanitarias que atraviesa nuestro país, en Cienfuegos se adoptaron un grupo de medidas con el objetivo de prevenir y enfrentar a la COVID-19. Entre esas, pues, la reducción del tiempo en que se mantienen abiertos los comercios. Sin embargo, nuestro grupo comercial aquí en Cienfuegos, pues, prolongó el horario de venta a la población de manera que se puedan asegurar alimentos, que se puede hacer la agricultura, pues, ha hecho el acopio rápido de muchas viandas para distribuirlas en la población. Y así, bueno, pues, hay un poco más de tranquilidad entonces en las personas para pasar esta etapa que debe ser de abundantes lluvias en nuestro territorio. Fundamentalmente en Cumana y Agua, el municipio montañoso, con una experiencia en este tipo de eventos, pues, allí es donde más intensas siempre son las consecuencias de un evento hidrometeorológico. Desde Cumana y Agua, nuestro equipo de corresponsalía, pues, nos informa. Son indicaciones del subgrupo de alimentos. Garantizar variedad de productos para la población durante el paso del fenómeno meteorológico es el propósito, pues, desde bien temprano comenzó la elaboración de masa de pizza unido a la extensión del horario en las bodegas para vender toda la canasta básica posible. Se la ha estado vendiendo a la población, se han hecho envíos a la cabecera provincial y tenemos un esto en la nave de acopio para garantizar la alimentación en los centros de evacuación y en los propios centros de la COVID que tenemos activado aquí, de aislamiento de la COVID que tenemos activado acá en el municipio. Al igual que esta panadería, en otras de la municipalidad garantizan producciones. Así mismo, las empresas de la agricultura en Cumana y Agua acopiaron todo lo aprovechable en los campos. Ya se sacaron todas las turbinas de la orilla de los ríos. Al igual que todos los animales que estaban pastando en áreas aledañas, a lugares que pueden estar inundados, fueron retirados hacia lugares altos. Así como las máquinas de riego fueron parqueadas en lugares que están establecidos para ello y ancladas al suelo para evitar el arrastre, producto de la crecida del río Arimao, fundamentalmente la pecuaria sierrita que es donde tenemos estos implementos. También se ha continuado trabajando con la cosecha de todos los productos que estaban altos para ello. Hemos recolectado alrededor de 300 quintales de cor del área de la montaña. Se ha cosechado alrededor de 30.000 mazorcas de maíz que teníamos en el área también de la pecuaria sierrita por evitar la crecida del río. 200 quintales de calabaza, alrededor de 200 quintales de plátano y continuamos cosechando el plátano porque es un producto que es producto de cualquier viento podemos tener grandes afectaciones y debemos recuperar todo el que sea posible comercializarlo. Ya tienen garantizado la presencia del personal de salud en los lugares que se incomunican. Acciones que adoptan en un territorio con experiencia ante otros eventos y de los cuales la recuperación ha sido rápida y efectiva. Desde Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hablábamos de experiencias ante el cruce por nuestro territorio provincial de eventos hidrometeorológicos y nos viene a la mente la tormenta subtropical Alberto que provocó un daño de consideración al ecosistema Bahía en Cienfuegos algo que a los cienfuegos y a todo el país nos puso en alerta ante la posibilidad de otro evento de este tipo. Y se trata de la refinería de petróleo, de las piscinas de la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos. Un equipo de prensa de Perla Visión estuvo ayer en la tarde en este enclave económico de una gran importancia para conocer cómo allí se prevé que un fenómeno de este tipo no se vuelva a repetir. Ante la cercanía de Elsa, los trabajadores de la refinería de petróleo de Cienfuegos adoptaron varias medidas para evitar un nuevo derrame de hidrocarburos a la bahía tal como ocurrió con las intensas lluvias de la tormenta subtropical Alberto. Así lo explicó Irinaldo Pérez Caldoso, jefe en función de la entidad a las autoridades del Consejo de Defensa Provincial quien además comentó que el nivel de desbordamiento de las piscinas de residuales es de 242 milímetros y hoy se encuentra en 90. muy por debajo de los niveles de emergencia. Tenemos barreras colocadas aquí en la parte norte de la piscina para cualquier problema que tengamos. Tenemos el equipo de rebombeo, lo tenemos listo para accionar inmediatamente. Creamos compuertos también en esta piscina que la otra vez los niveles de agua se introdujeron dentro de esta piscina. Tenemos compuertas para aliviar y evitar que también entre agua ahí. Tenemos puertas de entradas y salidas abiertas ya con canales hechas y limpias con todas las rejillas quitadas para vertir el agua completo. Equipos de recolección listos disponibles, barreras listas disponibles, en el mueble lo tenemos asegurado. Los cargaderos los mantenemos abiertos, habilitados. Estamos entregándole combustible a toda la región completa. Vía ferrocarril, vía paila, cargaderos, llenaderos, cilindros, también se mantiene trabajando, se va a mantener hoy, mañana. Las autoridades del Consejo de Defensa de la provincia instaron a continuar con las labores de vigilancia y prevención para evitar daños medioambientales y económicos. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Insisto, se trabaja en Cienfuegos desde hace muchas horas para disminuir las vulnerabilidades ante el inminente, paso ante el inminente, la inminente afectación que tendremos sobre nuestro territorio debido a la, hasta ahora, tormenta tropical Elsa. En próximos espacios informativos tendrá usted la oportunidad de conocer sobre la conformación de 16 brigadas en nuestro territorio que han sido destinadas a brigadas médicas, que han sido destinadas a localidades alejadas de los centros urbanos para mantener y para prevenir sobre las condiciones epidemiológicas que puedan surgir a partir de las ya creadas condiciones que tenemos sobre la afectación con la COVID-19. También los grupos de comercio mantienen activadas hasta que las condiciones meteorológicas así no los permitan todas sus unidades, de manera que los sinfuegos puedan comprar la canasta familiar, puedan adquirir otros alimentos. Muchos detalles en un próximo contacto informativo desde La Perla del Sur. Buenos días.